Y hablamos de Huracán frente a Rocha, Huracán que también perdió el invicto en esta fecha frente a un Rocha que venía de perder como local frente a Sudamérica en su casa después de una semana complicada por todo lo que había significado el tema con el entrenador Vitavares. Borges que llega al fondo, el envío, Lemos en el rebote no puede Bacani tampoco López con ese remate con derecha que se iba cerca del vertical izquierdo. El envío es de Figueroa. Este, el del 17, acomoda, se comienza a cerrar, tiene que retroceder Cristóforo y el mano está a su salvador del arquero por arriba del horizontal. 38 minutos, llegará el primero, Lima, el que se pasa es Aldave la abre muy bien Maldonado viendo la llegada de José Pérez Bach y el 1 a 0. A los 38 minutos de la primera parte estaba ganando el visitante en juego que se disputó en el estadio Juan Antonio Lavalleja de la ciudad de Trinidad que tuvo el arbitraje de Roberto Silvera. Pasaron seis, otra vez Douglas Lima cambiándola muy bien y es un golazo. De José Pérez Bach para el segundo personal, el segundo de Rocha. Después del largo periodo de inactividad, el goleador rochense volvió el otro día a 45 minutos frente a Sudamérica en la quinta fecha. Acá arrancó desde el vamos y marcó los goles para la victoria. Desde el 3 de diciembre del año pasado frente a Villa Teresa que no convertía. Vega es el que saca rápido, Borges que no puede y Lemus que intentaba por dos veces. Y atención por esto, con esto debí decir. La pierna levantada que le cobra a Germán Pérez, ahí. Jugada peligrosa, interpreta a Silvera y en la última pudo encontrar el descuento Huracán. El remate de Borges rebota. Y después Sancheta que termina también malogrando. Así se cerró el juego en el interior donde Huracán es local cayendo frente a Rocha. Dos a cero, un Rocha que está tercero en la tabla.